Clasificación B-15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. ¡Gracias por ver el video! Y bueno, pues hoy es un día especial. Hoy seguramente que los niños están muy contentos, están muy al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas con la llegada de los Reyes Magos. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. No se vaya. Tenemos alguna información en relación a esto. Muy importante para los Reyes Magos. Así es que no se vaya. Acompáñenos a partir de este momento y durante los próximos minutos le vamos a ofrecer, como todos los días, información que seguramente será de su interés y si nos lo permite, de inmediato. Damos paso a la misma. Bueno, pues empezamos con esto. Precisamente, ¿sabe usted que es muy importante considerar, tomar en cuenta el factor de la salud de los pequeños? Al momento de hacerles llegar algún obsequio, esto deben poner muchísima atención, sobre todo los Reyes Magos. La Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios da a conocer algunas recomendaciones en cuanto a los juguetes para los niños este 6 de enero. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer algunas recomendaciones para proteger la salud de los niños. Se recomienda no adquirir juguetes de dudosa procedencia o aquellos que se comercializan en el mercado informal. Así como no adquirir juguetes que carecen de etiquetas informativas en idioma español, que no contengan medidas de precaución o que no garanticen la calidad del producto adquirido. Los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de los menores, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria. Las pinturas utilizadas en juguetes irregulares podrían no estar autorizadas o ser tóxicas al contener sustancias como plomo. Es importante considerar la edad recomendada por el fabricante, ya que el uso inadecuado puede exponer a los niños asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos. Si se detectan daños a la salud a causa de los juguetes, es importante acudir al médico y reportar de inmediato a la COFEPRIS en el número gratuito 01800 0335050 o al correo electrónico contactociudadano arroba cofepris.gov.mx. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues ahí están estas importantes recomendaciones que hace la COFEPRIS a los Reyes Magos para que lo consideren al momento de elegir los juguetes para los pequeños. Porque, bueno, pues este sábado seguramente desde muy temprano estarán ya madrugando los pequeños para recibir sus juguetes y poder divertirse. Vamos, vamos con más información. Vamos ahora rápidamente al municipio de Tolcayuca, donde la administración municipal precisamente continúa brindando apoyo a la ciudadanía, sobre todo en materia rural, esto en el ámbito de los diversos proyectos productivos. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, promueve y ejecuta actividades para apoyar la economía y el desarrollo de proyectos entre el sector rural del municipio de Tolcayuca para mejorar la calidad de vida de estos. Seguimos gestionando beneficios para fomentar los proyectos productivos. Agradezco el interés de los ciudadanos que aprovechan estas campañas de adquisición de animales y herramientas, todo precio módico que apoya la economía de las familias dedicadas a la producción rural, refirió Humberto Mérida de la Cruz, presidente municipal. El titular de Desarrollo Agropecuario, Antonio Huerta García, expresó que las instrucciones recibidas por parte del alcalde es brindar las condiciones y realizar las gestiones necesarias para acercar al sector rural las herramientas necesarias para ejecutar sus actividades económicas, pues el municipio aún así existe un número importante de familias que dependen de estas labores. El funcionario municipal expresó que tan solo para cerrar el 2017 se realizó la entrega de paquetes de herramientas, además de que se inició la entrega de paquetes de borregos a familias tolcayuquenses que buscan iniciar o fortalecer sus negocios de cría y venta de ovinos. Huerta García detalló que los paquetes de herramientas estuvieron conformados por una carretilla, dos palas, un rastrillo, un machete y un asadón, con un subsidio del 40%, pues los beneficiarios pagaron únicamente el 60% del costo real del paquete, gracias al apoyo de la Asociación Civil e Iniciativa Social para el Desarrollo Igualitario. Cabe resaltar que durante todo el año, que concluyó la Dirección de Desarrollo Agropecuario, realizó la entrega de paquetes de animales, como fue el caso de las aves de traspatio que incluía pavos, gallinas de engorda y postura. Asimismo, se entregaron conejos que se trabajaron en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, el cual incluía un semental y hembras. Otra opción fue la adquisición de paquetes de lechones y la entrega de paquetes de borregos, donde se podían adquirir el semental y hembras cargadas. Aquí el productor tuvo la oportunidad de acudir a la granja para seleccionar el ganado que adquirió, el cual cuenta con más del 90% de pureza. El director de Desarrollo Agropecuario dijo que para el presente año se volverán a entregar los paquetes de aves, conejos, cerdos ovinos y se implementarán los paquetes de reces y vacas, teniendo en cuenta que en Tolcayuca destaca por ser una zona donde se producen este tipo de animales. Además, dará seguimiento a los productores que han adquirido este tipo de paquetes para verificar que estén funcionando sus proyectos productivos. Finalmente, detalló que para la Semana Santa será la extracción de carpas que fueron sembradas en presas del municipio y también para este año se tiene ya contemplado entregar paquetes de materiales como cemento y láminas, entre otros. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Bueno, y en cuanto a las temperaturas, le recordamos que estamos en plena temporada invernal y le pedimos que tome mucha atención a la información que a continuación le damos a conocer que nos hace favor de hacer llegar el área médica de la delegación del IMSS en Hidalgo. ¿Ha escuchado usted acerca de la alergia invernal? Sentir lagrima en los ojos, picazón de nariz y ocular, estornudos frecuentes, son síntomas de una alergia invernal, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de Hidalgo. Los cambios de temperatura bruscos hacen que algunas personas se vuelvan alérgicas al frío, sobre todo porque con el aire o cambio de estación, los pólenes aumentan y se agrupan entre sí, haciendo que estén más tiempo en el aire. Es por eso que hay que cubrirse siempre la boca al salir o, en su caso, reforzar las defensas con vitaminas para evitar contagios o enfermedades en vías respiratorias, comentó la Coordinadora Auxiliar Pública del IMSS, Elvia Elvira Escobar Beristain. Sin embargo, destacó que las alergias no se pueden prevenir, ya que la respuesta de los organismos varía, pero recomendó la Coordinadora que es necesario tener siempre los lugares libres de polvo, limpiar con cuidado las alfombras y ventilar los ambientes. Los síntomas son muy parecidos a los de una gripe o tos, por lo que es importante estar atentos si son frecuentes. Puede tratarse de una alergia, como la comezón en los ojos y la hinchazón, así como lagrimeo al alejarse del lugar u objeto que provoque la alergia, disminuyen casi de manera inmediata los síntomas. Hay diferentes tipos de alergia, por lo que es importante acudir a su unidad de medicina familiar más cercana para detectar qué lo provoca y llevar un tratamiento adecuado, finalizó la especialista. Es importante no automedicarse sin saber exactamente qué lo ha provocado. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Acompáñenos rápidamente a nuestra primera pausa, es muy breve, regresamos. Tenemos mucho más aquí en Informativo Hidalguense. Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura, porque en México queremos que lo bueno siga contando. Conoce más en www.manosindígenascalidadmexicana.com CDI Gobierno de la República Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le hemos dado a conocer respecto a las diversas actividades que a lo largo del 2017 desarrolló la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y, por supuesto, que uno de sus principales objetivos fue fortalecer esa vinculación con la sociedad en general y muy particularmente con los alumnos de los diversos niveles escolares. Con el objetivo de formar una conciencia preventiva en escolares de todos los niveles, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo de Mauricio del Mar Saavedra, ha impartido distintos programas interactivos para más de 232.000 estudiantes, desde el inicio de la Administración del Gobernador, Omar Fayad. A través de obras de teatro, conferencias, capacitaciones y presentaciones multimedia, se abordan importantes temas relacionados con el acoso escolar, las buenas prácticas preventivas, acciones contra la violencia y la delincuencia, para que los alumnos puedan identificar más fácilmente acciones delictuosas, pero sobre todo, que tomen conciencia sobre sus consecuencias. Desde septiembre de 2016, se han impartido 47 pláticas en materia de prevención, impactando a 15.314 personas para reflejar lo bueno y lo malo de una decisión, promoviendo para ello el uso del número único de emergencias 911 y el 089 de denuncia anónima, para que los menores, en caso de ser necesario, sepan cómo comunicarse con las autoridades competentes. En dichos talleres, en los que también se involucra a los padres de familia y a los docentes, se cuenta con la presencia de Luis Alberto Melorosco, actor y creador del personaje Mimo Nanay, que con actividades lúdicas promueve las acciones de la Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional en las instituciones educativas, y quien hasta la fecha cuenta con poco más de 967 representaciones en todo el territorio hidalguense. Se trata de un personaje que busca crear conciencia en los niños de preescolar y primaria para que identifique lo positivo y lo negativo, es decir, evitar riesgos que en años posteriores se podrían convertir en problemas de consumo de drogas, violencia y bullying, entre otros, aseguró Melorosco. Para los niveles de secundaria y bachillerato, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo también cuenta con otras puestas en escena que buscan regresar a la diversión, imaginar y aceptar las buenas prácticas preventivas como parte de la vida. Finalmente, lo que se refiere al domo educativo en el que se llevaron a cabo 476 proyecciones, se transmitieron videomateriales sobre temas como el acoso, la violencia durante el noviazgo, entre otros temas. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Vámonos ahora al ámbito nacional, donde le platicamos que el Instituto Nacional Electoral instruye el cambio de nombre a la coalición que forman el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. El Instituto Nacional Electoral no avaló el nombre de la coalición electoral MIT-Ciudadano por México por considerar que beneficiará al precandidato a la presidencia de la República. Por ello dio un plazo de 10 días a los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para cambiar el nombre. El presidente de la Comisión de Perrogativas y Partidos Políticos del INE, Penito Nassif, dijo que el nombre propuesto por los tres partidos en la solicitud de registro presentada el 14 de diciembre pasado, afecta la equidad de la contienda en su etapa de precampañas. El anteproyecto de resolución, que aún debe ser aprobado por el Pleno del Consejo General del INE, señala que si bien el convenio de coalición reúne los requisitos, la cláusula tercera referente a la denominación es sin procedente. En este sentido, la Comisión de Perrogativas y Partidos Políticos del INE declaró procedente por unanimidad la coalición del PRI, Partido Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza de la que José Antonio Meade es precandidato presidencial. Por lo anterior, la solicitud de registro del convenio de coalición permite a esas tres fuerzas políticas posular la candidatura a presidente de la República, 32 fórmulas de candidaturas a senadores de mayoría relativa y a 133 fórmulas de candidaturas a diputados por el mismo principio. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. De regreso aquí en el Estado de Hidalgo, le platicamos que los diversos operativos montados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues continúan dando resultados importantes como la detención de algunas personas presuntamente implicadas en la Comisión de Delitos. Dos personas relacionadas con hechos posiblemente constitutivos de delito fueron detenidas en acciones distintas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que encabeza Mauricio del Mar Saavedra. En Napan, sobre la carretera que lleva lugar conocido como La Unión, policías estatales que patrullaban la zona detectaron a dos personas del género masculino forcejeando. Una de estas disparó contra los agentes y emprendió la huida a bordo de un autocompacto Seat Ibiza color azul. Los oficiales adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal iniciaron una persecución del vehículo, cuyo tripulante perdió el control del volante, salió del camino y volcó. Finalmente, el sujeto que dijo llamarse A.I.M., originario de la Ciudad de México, fue detenido. Le fue asegurado un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador abastecido. La persona con la que forcejeaba indicó que presuntamente el individuo intentaba despojarlo de su camioneta Ford Pickup, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para los trámites legales correspondientes. Una persona de género masculino fue detenida en posesión de un arma de fuego por elementos de la Policía Estatal de Servicio en la Delegación Regional de Nopala. Gracias al oportuno reporte de Ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en la zona, se logró ubicar al sujeto a bordo de una camioneta Chevrolet tipo silberado color blanco sobre la carretera Nopala-Tepetitlán, a la altura del lugar conocido como Los Corrales. Ahí los ocupantes de la unidad, al percatarse de la presencia policial, trataron de retornar y evadir la intervención policial, pero fueron interceptados. Al conductor de la camioneta, que se identificó como CMK, de 44 años, originario del estado de Tamaulipas, le fue encontrado un arma de fuego calibre 380 abastecida con seis cartuchos útiles, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Vamos rápidamente a nuestra siguiente pausa, regresamos todavía con más información. Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura, porque en México queremos que lo bueno siga contando. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. Le platicamos que la unidad de planeación y prospectiva del gobierno del estado de Hidalgo recordará que al inicio de la actual administración se realizó una modificación a la estructura gubernamental en el estado de Hidalgo. Bueno, pues esta dependencia, la unidad de planeación y prospectiva del gobierno del estado de Hidalgo ha sido fundamental para la determinación de las políticas públicas de la actual administración que encabeza Omar Fallá. Que las políticas públicas cumplan con el objetivo de beneficiar y servir a las familias para mejorar su calidad de vida es el objetivo de las políticas públicas que encabeza el gobernador Omar Fallá. A través de la unidad de planeación y prospectiva de Hidalgo, a cargo de la manca Ranza Ramírez, una de las áreas del gobierno estatal que fueron creadas como parte de un proceso de innovación gubernamental, es que esta dependencia atraviesa su tercera etapa de reconfiguración para garantizar que esos objetivos se cumplan en tiempo y forma. Estas acciones contemplan la reforma para entidades paraestatales, pero también la asigna del convenio con el INEGI, cuyo propósito es contar con información confiable, veraz y oportuna, que propicie la toma de decisiones vinculadas con el panorama y las condiciones reales en la entidad. Otro importante acuerdo fue el que se celebró con el Coneval, que derivó en la creación de indicadores y la evaluación de la política pública en Hidalgo, lo cual hoy ya es una realidad. En este sentido, y para dar continuidad a este plan de gobierno, se constituyó y rindieron protesta a los integrantes del Subcomité Especial de Evaluación de la Política Pública del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, COPLA-DI. Se instalaron y dieron a conocer sus programas de los Subcomités Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Económico, Educación Pública, Especial de Procuración de Justicia, Salud, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Seguridad Pública y Desarrollo Social, así como el de Movilidad y Transporte. Diversos talleres como el de Evaluación de la Obra Pública en Hidalgo, como parte de la Agenda 2030, Perspectivas y Retos para su Implementación, Monitoreo y Evaluación, y el de Metodología de la Medición Multidimensional de la Pobreza, CONEVAL. Respecto a la Agenda Global en el Respeto de los Derechos Humanos, el gobierno estatal llevó a cabo diversas actividades, como la reunión con Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, para revisar los avances del Indicador Global del Desarrollo respecto a este importante tema. Se instaló el Consejo Estatal para el Cumplimiento de la Agenda 2030, donde el gobernador Omar Fayad señaló que existe una realidad globalizada en la cual, para el adecuado desarrollo e integración de las naciones, es necesario compartir objetivos y parámetros, así como incluir a las nuevas generaciones en el desarrollo de estrategias y políticas públicas de alta rentabilidad social. Se implementarán en Hidalgo brigadas de jóvenes, quienes buscarán que los hidalguenses sean los protagonistas del cumplimiento de los ODS, principalmente en el abatimiento de la pobreza, en 75 municipios y 364 localidades, expresó el mandatario. Más tarde, el gobernador hidalguense, tras presentar su primer informe de gobierno, en un hecho inédito al establecer un debate parlamentario y abrir el diálogo con los diputados sobre su primer año al frente del Ejecutivo Hidalguense, presentó el tablero de indicadores estratégicos que a la fecha se constituye como una herramienta efectiva para generar participación y empoderar a las personas, ya que suma desde que se publicó casi 30.000 visitas únicas. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Vamos rápidamente al ámbito internacional y le platicamos que el gobierno de los Estados Unidos retira el apoyo en materia de seguridad que otorgaba a Pakistán, esto según el presidente Donald Trump, por no combatir a los diversos grupos terroristas. Estados Unidos recortará casi toda la ayuda de seguridad que entregaba a Pakistán, según anunció el Departamento de Estado el jueves pasado. La medida se tomó debido a que, según el gobierno estadounidense, Pakistán no hace nada para combatir las redes extremistas que operan en su territorio. El Departamento de Estado dijo que la congelación de la ayuda se mantendría hasta que el gobierno de Islamabad tome medidas contra la red Hadkin y los talibanes afganos. Desde hace tiempo, funcionarios estadounidenses sostienen que Pakistán da refugio a los extremistas pertenecientes a estos grupos. El presidente Donald Trump acusó el primero de enero a Pakistán de mentir a Estados Unidos, pese a recibir miles de millones de dólares en ayuda. Estados Unidos le ha dado tontamente a Pakistán más de 33.000 millones en ayuda durante los últimos 15 años, y no nos han dado más que mentiras y engaños, pensando que nuestros líderes son tontos, brindan refugio a los terroristas que buscamos, con poca ayuda en Afragnistán. No más, escribió Trump en su cuenta de Twitter. El gobierno de Pakistán ha rechazado estas acusaciones de Estados Unidos, un aliado clave y califica las críticas como incomprensibles. Para Informativo de Alguense, Dafne Figueroa. Bueno, pues ya es viernes y viene el fin de semana deportivo. Juan Carlos Santamaría nos da todos los detalles. Se acaba esta primera semana del 2018, y aunque sea viernes algunos, pues vamos a descansar temprano para esperar la llegada de los Reyes Magos. Muy buena noche, Norberto Amable, teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense, los saludo con mucho gusto y les platico que para adaptarse a las necesidades de los participantes, el calendario del tradicional torneo charro profesor Manuel Cerón Calva, que cumple su edición 34 en el lienzo José Lito Huerta del municipio de Progreso de Obregón, sufrió diversas modificaciones y ahora se iniciará este domingo 7 de enero. La contienda habría de comenzar en pleno Día de Reyes, sin embargo, se recorrió y el primer encuentro será el domingo a partir de las 11 horas con la participación de los equipos hidalguenses Cristo Rey Magoni y Rancho La Bóveda, así como los mexiquenses regionales de Texcoco y la asociación Sebastián Curiel Fragoso. Los anfitriones de esta competencia, que se reanudará el siguiente fin de semana, saldrán al ruedo este domingo a las 15 horas. Los regionales de Progreso medirán fuerzas con Rancho Espíritu Santo y Finca San Miguel del Estado de México. La fase clasificatoria culminará el sábado 13 y al día siguiente se realizarán las finales para premiar a los seis mejores escuadrones con premios en efectivo que van desde los 60 hasta los 10 mil pesos. En los arbores del año pasado, en la edición 33 de este torneo, tres haces de la Villa Oro de Querétaro, se alzaron con los máximos honores al contabilizar 417 puntos en la final. Esto nos da una idea del nivel que se manejan en esta tradicional competencia. Los queretanos fueron seguidos de los hidalguenses, la asociación José Eduardo Ochoa Reyes, que sumaron 340 puntos, solo uno arriba de los mexiquenses de Rancho La Viznaga. Así estuvieron las acciones de ese calibre en la edición anterior de este tradicional torneo Manuel Cerón Calva allá en el municipio de Progreso. Y por otra parte, le platico que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recién pasaron por una de sus peores actuaciones al quedar en el último lugar general del torneo Apertura 2017. Pero los Tuzos del Pachuca tampoco tuvieron un buen torneo, así que la presión de un buen inicio en la clausura 2018 es para ambos. Para los Tuzos se suma el hecho de que jugarán como locales este sábado a partir de las 19.06 horas, sin embargo para los Pumas pesa el nombre y estar en el selecto grupo de los cuatro equipos más populares del balompié mexicano, por lo que no pueden, no se pueden dar el lujo de repetir otra mala campaña y para conseguirlo se han reforzado, para tener ya buenos números se han reforzado. Así es que va a ser un encuentro interesante. El torneo anterior, el Pachuca, también tenía el pesar de haber quedado fuera de la liguilla de la contienda precedente y a pesar de dar un juego en el que crearon las mayores aproximaciones fueron los universitarios quienes se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia en la jornada inicial con la anotación a balón parado que consiguió Nicolás Castillo. Un muy buen gol, pero bueno fue de lo poco que logró hacer Pumas hacia el frente y con eso bastó. La escuadra pachuqueña buscará además en este inicio de torneo fortalecer su casa donde el torneo anterior tuvo una asistencia media cercana al 80%, así que la afición ha respondido y es momento que el equipo corresponda. En el Apertura 2017 fue en el Estadio Hidalgo donde consiguieron 14 de sus 19 puntos totales, sin embargo sufrieron 3 descalabros. Pachuca con la oportunidad de tener un buen inicio de torneo y esta jornada 1 del clausura 2018 se inicia esta misma noche, ya está en marcha el partido entre la Franja del Puebla y los campeones tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un poco más tarde a partir de las 9 de la noche entrarán en acción los rojinegros del Atlas contra los Esmeraldas de León. Mañana a las 5 de la tarde la máquina cementera de la Cruz Azul, cuyos aficionados esperan que ahora sí sea el torneo bueno luego de que ya cumplieron 20 años sin levantar un título del máximo circuito, estarán recibiendo a los cholos de Tijuana. A las 7 de la noche ya le había comentado el de Pachuca contra Pumas, pero además los subcampeones rayados del Monterrey enfrentarán a Monarcas Morelia. La noche sabatina de fútbol culmina con el partido que empezará a las 9 de la noche entre los rayos del Necaxa y el último lugar de la tabla de cocientes, los tiburones rojos del Veracruz. El domingo a mediodía Toluca recibe a las chivas rayadas del Guadalajara y a las 18 horas con dos partidos más termina la primera jornada de este clausura 2018. Las Águilas de la América estarán visitando a los Gallos Blancos del Querétaro y Santos Laguna recibirá a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Norberto, amáble teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguiense, que sigan teniendo una excelente noche y todavía un mejor fin de semana preparándonos ya para el regreso a clases del próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias. Muy buena noche. Gracias Juan Carlos, un excelente fin de semana deportivo, el primero del 2018 para todos. Vamos a nuestra pausa y regresamos ya para checar las condiciones del clima. ¡Gracias! 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 Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura, porque en México queremos que lo bueno siga contando. Conoce más en www.manosindígenascalidadmexicana.com CDI Gobierno de la República Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguiense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel, que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguiense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del Estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguiense. Bueno, pues vamos a ver qué nos presenta la Comisión Nacional del Agua, cuál es el pronóstico del clima para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 5 de enero. Para hoy, la masa de aire frío que impulsó al frente número 20 empezará a modificar sus características, por lo cual se espera un ligero incremento en las temperaturas máximas sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, manteniendo aún temperaturas frías durante la mañana y noche en dicha región. Asimismo, continuará un evento de norte, con rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Campeche y lluvias dispersas en Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! Con agua. Gracias a la Comisión Nacional del Agua y vámonos ahora rápidamente al ámbito local, el pronóstico del clima para la zona metropolitana de la capital hidalguense Pachuca, el municipio de Mineral de la Reforma, Epasoyucan y municipios circunvecinos. En este momento lo está usted observando en su pantalla y este nos indica para el sábado 6 de enero una máxima de 16 grados Celsius, una mínima de 2, 52% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 19 kilómetros por hora y 10% de probabilidades de precipitación pluvial. Este es el pronóstico para el sábado 6 de enero. Nos vamos ahora con el pronóstico para el próximo domingo 7 de enero, que nos indica una máxima de 19 grados Celsius, una mínima de 6, 31% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 11 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de precipitación pluvial, el pronóstico para este domingo 7 de enero. Y ya con esto nos despedimos, hasta aquí Informativo Hidalguense, su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta primera semana del mes de enero del 2018. Gracias por iniciar el 2018 con nosotros, le deseamos que pase un excelente fin de semana en compañía de la familia, felicitaciones a todos los pequeños que van a recibir la visita de los Reyes Magos, seguramente este sábado será muy especial para todos ellos y nosotros les recordamos que el próximo lunes a través de la misma señal y a la misma hora tenemos una cita. Hasta entonces, pásenla bien.